La casa de la abuela Hace mucho tiempo que no veo a mi abuelita Aún recuerdo los buenos momentos que pasé con ella Era tan chistosa y me hacía reír Pero luego ocurrió el accidente de mi abuelito y todo cambió Me pregunto cómo estará ahora ¡Ay! ¡Adiós! ¡Oooh! ¡Pues abuelita! No, 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 no. ¡Puedes abuelita! ¡Puedes abuelita! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ven! 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 ¡No quiero que me molestí! ¡Ahora tendré que serpado acá! ¡Si no la acción! ¡Qué raro! Maulita ha cambiado mucho desde la última vez que la vi. ¿Qué le habrá pasado? ¡Ay! ¡Se me cae el cuchillo! ¡Espera! ¡Abelita! ¡Espera! ¡Ay! ¡Se me cae el agua! ¡Se me cae el agua! ¡Se me cae el agua! ¡Ven! ¡Ven! ¡Todos! 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 ¡Ven! 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 ¡Si alguien toca la puerta! ¡Ábrale ya y dígale que pase nomás! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 ¿Quién es? ¿Vos? ¿Quién eres vos? Soy el nieto de la Abuela Cupa. A ver, ¿está Diego acá? Si Suba, vamos a estar allá ¡Diavo el viejito! ¡Diavo, Diavo! ¡Eh! ¡Súbale, hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien, Luz! ¡Oye, bueno compadre! ¿Cómo estáis? ¿Eh, tú? ¿Te quedan apolvidos mágicos? ¡Aaaah! ¿Polvidos buenos? Sí, la mano ¡Oye, mira! ¿Cuántos pedís? Eh, tengo 10, me lanzo hoy día ¡Oh, my, que ver! ¿Sabés qué? ¿Cómo eres cliente frecuente? Toma ¡Ya, ahora sí! ¡Son como 70, 80 gramos! ¡Ya, ya! ¡Muy bueno! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ay, mi abuelita con sus negocios! ¡Gracias, Don! ¡Tres a cámara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se siente ruido? ¡Jocelyn! ¡De nuevo! ¡Lajon! ¡Eto top! ¡Jocelyn! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ven a jugar! ¡Vale! 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 Toma! ¿Cómo te llamáis? ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Wino, yo me llamo Raya! ¡Yo soy la Josie! ¡Yo ,Jocelyn! ¡Ya! ¡Duremos! ¡Oye ya! ¡Yo voy a buscarla! ¡Vale! Jordi, apúrate ¿Dónde estará este cable, mía, chica? ¡Bernardo! ¡Ven a tomarte la leche, miércate! Pero, abuela, eran mis panas ¡No importa! ¡A comer bien! Abuela, quiere una pelota como la de Brian ¿Y esos carros que están jugando? Ya, abuela, quiere una pelota ¡Una pelota como la de Brian! ¡Vale, vay, 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 vay Pero, abuela, quiere una pelota ¡Ey! ¡Estoy! ¡Para! ¡Alto a comer! ¡Rabio! ¡Bartiste! ¡Rabio! ¡Y el mamarado! ¡Ah! ¡Ya! ¡Caro, martirado! ¡Pero te fui así! ¡Vieja culiada! ¡Ahí, el cabre mía, chica! ¡Ándeme, cuidado! ¡Caro, mía, chica! ¡La pelota! ¡Aló! ¿Ahora me dijiste en que lo viva? Ahora, señorita, me da un pedacito de mendillo Que mi abuela cuca me manda a comprar mendillo ¡La cuca! ¡Conche, tu madre! ¡Ya, espérense! ¡Sobenecito, lléveselo gratis, ya! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Cuídese, ya! Gracias ¡Chavito! ¡La pelota! 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 ¡Hola, abuelita! ¡Ya traje dulce de membrillo! ¡Ya te estáis tardando, caro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Abuelita! ¡Ve la pelota en el almacén! ¡La pueden comprar, por favor! ¡¿Yo te voy a comprar la pelota?! ¡Ya, pues abuelita, por favor! ¡Dije que no te iba a comprar la pelota! ¡Pero abuelita, no! ¡Hola! ¡Puedo llegar con el coche! ¡Pero abuelita, por favor! ¡Ya! 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 Te voy a hacer una de tapas para que te quedes callado, pero... ¡Me lo olis más de esa pelota! ¡Dije que ya! ¡Pero no, detrás no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Buen! ¡Ay, cabrón, porquería que me tienes trabajando aquí como una china! ¡Por Dios, pasa una pelota, que cabrón, de mierda! ¡Te cabrón, porquería! ¡Ay, Dios mío! ¡Todas las cosas me saco para ponerle la pelota a este niño! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Gernardo, ¿dónde estás? ¡Arriba! ¡Venga, cabrón, porquería! ¡Te saqué tu pelota, cabrón, chica! ¡Pero abuelita! ¡Ya chavo, si te cae la torta! ¡Ya! ¡Puta, la humedad, vengan! ¡Es un asco mi pelota! ¡Es muy fea! ¡Voy a intentar jugar con él! ¡No! ¡Es horrible! ¡Voy a elevarle a mi abuela! ¡Voy a ir! ¡Ay, mi abuelito! ¡Ay, mi abuelito! ¡Ay, mi abuelito! ¡Se me está lleno todo el coche! ¡¿Todo te está perdiendo?! ¡Acá está! ¡Ay, me pide en el tejido! ¡Ven a! ¡Cómo, a ti no te gustó la pelota! ¡Y yo no te voy a pasar bien plata por comprar tu esta pelota! ¡Voy a dejar que me acompañes para mi trabajo, ¿ya? ¡Ya! ¡Yo hago cosas malas! ¡Así que no las hagas cuando estén con tus papás! ¡Porque yo nunca más vaya a venir para acá! ¿Me viste? ¡Ya! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Pero abuela! ¡Eso por pesado es mal agradecido! ¡Pero abuelo! ¡Ya! ¡Bernardito! ¡La encontramos! ¡Mira, mira! ¡Allá! ¿Me veis? ¡Ven! ¡Esta carta! ¡Va a ser la señal, ¿ya? ¡Tú te vas a ir para atrás sin que te veas! ¡No lo tenés que decirlo! ¡No, allá! ¡Y! ¡Me voy a pasar la mano por acá! ¡Y me voy a pasar la carta! ¡Ya! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, mi niño! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Yo soy la abuela Cuca, no sé si me conoces ya. ¿Quieres que le lea la suerte? ¡Ah, bueno! ¡Esto es un Joker! ¡Esto significa que arriba de las manos con che tu mano! ¡Para pedirle! ¡Pero! ¡Señora! ¡Señora, mi teléfono! ¡Señora! ¡Oigan, mi teléfono! ¡Cállate, vos! ¡Pero! ¡Bernardito! ¡Mesa, niña! ¡Allá! ¡Ah, ya que estoy apuntando con la pistola! ¡Mesa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Montá la niña! ¡Está así! ¡Está por atrás! ¡Está por atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ven, tiquita! ¡Hola, Bernadillo! Yo tengo unas plasaditas para que no tenga frío, ya póngase, póngase. Se puede desfriar, ¿ya? Abuelita, ¿tú crees que con esta plata no alcanza para mi pelota? ¿Con esto? Sí, sí, te alcanza, además. Estoy muy cansado. Veo, veo, veo. En la guata, en la guata, ya. Ya. ¿Todo bien? Todo bien. ¡Mira qué lees el cabrón! ¿Cuánto tenía? Ah, no, por acá. ¿Todo bien? ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos acá! ¡ Siberia! Ya, la... nada... ...no mine. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!